Camarita número uno, no queremos llamas a los sábados, así que por favor, si las personas que están viendo, comenten en el live, si estás ahí camarita, amiga, que estás haciendo aquí, ay no, viste toda la acción, y ahora sí, y de la nana, que. No, 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 no. Camarita, y la escamela, no, no, no. No, 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 no. No queremos más escuchar los sábados, ni se imaginen lo que nos estresa, lo que sufrimos Y de verdad, yo sé que muchas personas pueden creer que no nos estamos esforzando, pero estamos mudando todo en cada ensayo. Aparte de eso, ya nos quedan muchos, como con esto que me acaban de hacer y yo no lo creo. Bueno, pero camarita, lo más importante es que las personas del live nos ayuden, y ustedes nos están viendo y en ustedes está el poder de que no expulsen los pasos sabrosos. ¡Hazmade! Comenten los dos hashtags que tenemos puestos. ¡Sí! Camarita, no nos hagas esto. Es, escuchen, escuchen. Hashtag no expulsades, hashtag potaxie en acción y los emojis de papa, veredad y popota. Repito, repito. ¡Camarita! ¡Camarita! ¡Sea amable, te vamos a cambiar de nuevo por la de atrás! ¡Camarita! ¿Quieres que te cambiemos? ¡Camarita, perdón! ¿Puedes volver a vernos? ¡Camarita! Eres muy dramática, ¿eh? ¿Te parece a mí? Muy dramática. ¡Camarita! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, camarita! ¡Aguanta, por favor! ¡Aguanta, perejera y popota! ¡Por favor! ¡Quieren que todos se pongan en las noches de Tertulia! ¡Apoyen! ¡Por favor, qué bonita! ¡Queremos que salgan el sábado de abajo! ¡Siento mucho miedo! ¡Ay, yo quiero ir! ¡Ustedes quieren que solo se queden los tres! ¿Qué te pasa, Camarita? ¿Qué nomás? ¿Quieren dos personas? ¿Quieren dos personas? ¿Quieren que se queden dos personas? ¿Quieren que se queden dos personas? ¿Quieren que se queden dos personas? ¡Camarita! ¡Recuérdenlo a las diez de anoche! ¡Y muchas gracias al presidente Oscar Cón! ¡Pereza! ¡Por mí no nos ha mandado las piñas, pero gracias! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ok, señor! Nosotros lo admiramos y valoramos. ¡Gracias! ¡Le mandamos un beso! ¡Ah! ¡Hasta el pedido de coñón! ¡A ver! ¡Apárdense que si los lunes, no lo hacemos a las dis�ituras, tenemos su actividad. Pero vamos a estar avisando que si cambiamos horario, que no lo hacemos vida. ¡Y recuerden que el lunes a miércoles, Noches de estudiar Los lagarticos de Wimanguillo La piña Nos vamos a ver a quien invitamos Si Eduardo entra No pueden entrar a la casa Te olviden Recuerden que la próxima semana Tengamos boda No soy la cuella No soy la marina Esa madrina Camarita por favor No nos hagas esto Que se pare Que se pare Que se pare Todo es una toma sensual Camarita Camarita va por aquí ¿Estás siguiendo Rubi? ¿Qué es la Rubi? Rubi eres muy chiquita Me parece que va en el Tinder ¿Qué es la Rubi? Ándale 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 No la verdad 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 ¿Tú que crees que sea Andrés? Potaxi es que sí Pipe que no Andrés Potaxi es que sí Pipe que no ¿Qué es? El es Potaxi es que no Potaxi es un metro activador Plim 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 ¡El tío! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¿Tú que has hecho eso? La camarita tiene sus pasos prohibidas ¿Qué haré? Son Marcianes Son Marcianes Venga Marcianes ¿Qué están poniendo a usted? ¿Qué están poniendo a ustedes? Aconte en la Marcia Aconte en la Marcia Allá, allá está la mar, esa es la cueva, allá está. Dice que ella es marcial. Ella es marcial. Ella es marcial. Ahí tiene votos mamales. Ya, ya deja de mirar a Mar, ya mucho tiempo. ¿Qué es marcial? Es sutil. Soy marcial. Es sutil. Es potaxi. Para la tibia. 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 Listo. Gracias, camarita. Ahora para todos ustedes, televidentes, Rubi, me va a cargar y va a ser que esas tarillas conmigo. Sí, cómo no. No, pues, ¿verdad? Pero no puedo, no son tarillas contigo. ¡Sí puede! Estirán muy bien. ¡Bienvenidos! ¡Ay, no me venides! ¡Bienvenidos, hijos! La puerta. Amamos. ¿Qué es el santo? ¿Mamá, sí? Eso, tibia. ¡Guau, guau! ¡A ver a ti! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira cómo viene el santo! ¿Me imagino que ya fuera Navidad? ¡Uh! ¡Procúrame! Noches de tortugas. ¡Mira! ¡A ver! Gracias.